Los parámetros con los que puedes controlar tu render los encontrarás en la ventana Render Setup. En esta ventana tienes varias pestañas que cambian en función del motor de render. La única que no cambia es la pestaña Common, que es igual para todos los motores de render. Puedes acceder a esta ventana Render Setup desde el menú Rendering, desde su botón correspondiente en la barra de herramientas principal o pulsando el atajo de teclado F10. En la parte superior de la ventana Render Setup tienes una zona común con menús como Target, donde puedes seleccionar entre varias opciones de render, Preset, donde puedes guardar tus presets de render para utilizar en otras escenas o puedes cargar algunos de los presets de render que vienen con la instalación de 3StudioMax, el menú Renderer, donde puedes cambiar de motor de render o el menú View to Render, donde puedes seleccionar de qué vista quieres hacer el render. A la derecha de este último menú tienes un botón con un candado para bloquear la vista de la que quieres hacer el render. Si no bloqueas la vista, el render será de la vista activa. A continuación encontrarás diferentes paneles, algunos de los cuales varían en función del motor de render seleccionado. Para Arnold tienes el panel Common, Arnold Renderer, System, AOVs, Denoiser, Archive y Diagnostics. Vamos a hacer un repaso rápido del panel Common para que vayas situándote. Este panel está compuesto por cuatro rollouts, Common Parameters, Email Notifications, Scripts y Assign Renderer. Dentro del rollout Common Parameters encontrarás el grupo Time Output. En este grupo tienes los controles para seleccionar qué frames quieres procesar. Con la opción Single solamente procesarás un frame, el frame en el que te encuentres en el momento de hacer clic en el botón Render. Con la opción Active Time Segment procesarás todo el segmento de tiempo que tengas en ese momento. Recuerda que puedes hacer ajustes en el segmento activo en la ventana Time Configuration. Con Range puedes ajustar desde qué frame hasta qué frame quieres procesar. Tanto con Range como con Active Time Segment se activa la opción Every End Frame con la que puedes saltar frames. Es decir, puedes hacer el render de cada frame, que sería el valor 1 o de cada 2 frames, que sería el valor 2 o de cada 3 frames, etc. Con Find Number Base especificas en qué número quieres que Tres Studio Max empiece a numerar los frames. Esta opción solamente funciona con Active Time Segment y Range. Y con la opción Frames puedes procesar frames sueltos si los separas por comas y rangos de frames si los separas con un guión. Debajo tienes el grupo Area to Render. Aquí tienes un menú desde el que puedes seleccionar qué partes de la imagen quieres procesar. View es la opción por defecto y lo que hace es procesar la imagen completa. Selected solamente procesa el objeto u objetos seleccionados. Con la opción Region puedes procesar un área rectangular dentro de la imagen. Crop hace un render de la región seleccionada y lo separa del resto de la imagen creando una imagen del tamaño de la región seleccionada. Mientras que Blow Up lo que hace es un render de una región aumentando su tamaño hasta el tamaño definido en Output Size en el Rollout Common Parameters. Si activas la opción Auto Region Selected crearás una región rectangular alrededor del objeto u objetos seleccionados. Debajo tienes el grupo Output Size. En este grupo Output Size decides el tamaño de salida de la imagen. Puedes hacerlo manualmente con los parámetros Width, Gate y Aperture o puedes utilizar los presets del menú. Entre estos presets tienes los tamaños más comúnmente utilizados en vídeo y cine. 75mm, 35mm, 70mm, MTSC, PAL, alta definición, etc. Dentro del grupo Options encontrarás diversas opciones que puedes activar o desactivar para que Aar no las tenga en cuenta o no en el proceso de render. En el grupo Advanced Lighting tienes opciones para activar y desactivar el uso de Advanced Lighting. Lo puedes dejar como viene por defecto. Haciendo clic en el botón Setup del grupo Bitmap Performance and Memory Options puedes hacer que 3StudioMax utilice los bitmaps que tengas asignados a tus materiales a su resolución total o bien que utilice proxys de más baja resolución en el render para ahorrar memoria. El grupo Render Output es muy importante porque en él se encuentran los ajustes necesarios para guardar las imágenes que generes en el formato que necesites en función de tu flujo de trabajo. Si haces clic en el botón Files se abrirá el cuadro de diálogo Render Output File donde puedes especificar el nombre, la ruta y el formato del archivo que quieres guardar. En el menú Save Apps Type tienes todas las posibles opciones dentro de 3StudioMax. JPEG, PNG, EXAR, etc. En función del proyecto y del workflow que estés siguiendo tendrás que seleccionar una u otra opción. Mi recomendación es que utilices PNG cuando quieras imágenes de bajo rango dinámico sin pérdida de vida a la compresión o JPEG también para bajo rango dinámico cuando la pérdida de vida a la compresión no sea un problema. Si lo que necesitas son imágenes de alto rango dinámico para composición y o postproducción, mi recomendación es que utilices el formato EXAR. El formato de imagen Open EXAR desarrollado por Industrial Light & Magic te permite elegir entre varios tipos de profundidad de bits y formatos de compresión. Mi recomendación es que utilices Half Float, 16 bits por canal, a no ser que el proyecto exija Full Float, 32 bits por canal. Por norma general, Half Float es suficiente para la mayoría de los proyectos. Estos formatos que he mencionado, PNG, JPEG y EXAR, son los formatos más utilizados, pero es posible que tengas que utilizar otros dependiendo del flujo de trabajo del estudio o empresa en la que te encuentres. También se suelen utilizar los formatos TIFF, TGA, HDR, CIN, por mencionar algunos. Lo que no te recomiendo es que utilices formatos de vídeo como MOV o AVI. Es preferible generar una secuencia de imágenes y después convertir a vídeo en una aplicación de edición de vídeo o similar. Si salvas como AVI o MOV y por cualquier motivo tu ordenador se colapsa o hay cualquier tipo de fallo, perderás todo el trabajo de render que tu ordenador lleve hecho. Si salvas secuencias de imágenes y el ordenador falla, solo perderás el frame en el que se produzca el fallo. Todos los frames anteriores estarán guardados y a salvo. Con la opción Put Image File List in Output Paths puedes crear un fichero IMSQ en el que se maceran datos como el nombre de los archivos, el formato, el frame rate, etc. Con la opción Rendered Frame Window activada, que es como viene por defecto, se abrirá la ventana Rendered Frame Window al hacer clic en el botón Render. Y esta otra opción, Skip Existen Images, como te puedes imaginar, se salta a frames si ya existen y están guardados en la misma ruta y con el mismo nombre. En el siguiente rollout, Email Notifications, tienes algunas opciones para que 3D Studio Max te envíe un mail cuando el render haya terminado o bien para informarte del progreso del mismo. En el rollout Scripts tienes opciones para ejecutar scripts antes de comenzar el render o una vez haya terminado. Y por último en esta pestaña Common tienes el rollout Assign Renderer, donde puedes cambiar de motor de render tanto para producción como para editor de materiales o ActiveShade. Si no quieres tener que cambiar de motor de render cada vez que abras la aplicación, tienes que hacer clic en el botón Save as Defaults después de seleccionar tu motor de render preferido. Haciendo esto, 3D Studio Max recordará el motor de render que has seleccionado y no tendrás que volver a cambiarlo hasta que decidas cambiar a otro motor de render. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!